Hola, soy Mili de la librería Verkana y quería recomendaros, ya que estamos entrando en verano, quería recomendaros dos libros, dos novelas. El color de los peces azules de José Fructuoso y El guardián de los secretos de Óscar Hernández Campano. El guardián de los secretos es la tercera novela de un autor que hace 12 años escribió un libro que se vendió muy bien, El viaje de Marcos. El viaje de Marcos era una novela juvenil de un autor muy joven, se notaba claramente, pero 12 años después nos sorprende con una novela muy madura, una trama situada en el presente y en la guerra civil española, una historia de amor entre Miguel y Tico, que enamorará a los lectores y, como he dicho antes, una novela que se nota la madurez, la madurez del autor. Escrita con gran sensibilidad, documentada muy rigurosamente, nos trae una parte de la historia de España no muy agradable, pero sobre todo nos trae una historia de amor de dos hombres en esa época tan oscura y tan negra. Y el segundo libro, El color de los peces azules, de Josa Fructuosa, pues si en El guardián de los secretos nos fuimos a la guerra civil española, en El color de los peces azules nos vamos a la transición. Esta novela es la segunda parte de una especie de trilogía. El primero fue Perros de verano, que lo situó en los últimos años del franquismo. Y Josa, una autora ya madurita, pero que ha empezado fuerte, es filósofa y jubilada, decidió que tenía que hacer otras cosas y ponerse a escribir y realmente lo aplaudimos, porque nos ha escrito dos novelas maravillosas que nos lleva al mundo de la mujer, sobre todo la mujer lesbiana, en una época donde era muy difícil ser lesbiana, en el franquismo, últimos años del franquismo y en la transición. En esta novela se le da mucha relevancia a los movimientos feministas y a los movimientos artísticos que durante la transición intentaron, desde esos movimientos intentaron salir a frote, intentaron soñar esa democracia que aún acabábamos de entrar, pero todavía no era una democracia muy creíble y desde esos movimientos muchas mujeres soñaban con esa democracia y con ese tiempo un poquito más feliz. Esos son los dos libros del verano que os recomiendo.